El ex superintendente de bancos Juan Falcón Ipuy y actual representante de Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio desde Ginebra, Suiza, rechazó que su declaración de anoche haya sido manipulada por el canal de televisión Teleamazonas, al que ofreció una entrevista para referirse al feriado bancario de 1999. No he dicho que Guillermo Lazo no tiene nada que ver con el feriado bancario, no he dado certificados de honorabilidad ni de responsabilidad, ni he exculpado a nadie que yo no soy la persona indicada, yo hago los señalamientos sobre los temas que conozco y entonces me llama muchísimo la atención cuando han sacado ahora supuestamente mi declaración completa a esta periodista desde Amazonas, le ponen un titular ahí entre Amazonas relacionado con Guillermo Lazo, no tenía por qué tener ningún titular ni declaración de anoche, no había, y hacen una especie de cotejo de lo que había dicho Valencia con lo que yo había dicho que tampoco venía al caso en una rectificación que yo había pedido expresamente porque hubo una manipulación de mi declaración.